Salud Pública, estamos con Germán, licenciado en enfermética. Se acaban de vacunar, pero además vamos a preguntarle cómo han sido las jornadas del domingo y cómo se vienen viviendo estas jornadas con los chicos que se acercan a vacunarse a continuar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad que nada que ver lo que fue el día domingo a lo que sería de hoy. Mucho más gente, nada, porque han dicho más, porque no hemos apostado de esas formas diferentes. Y también se ha multiplicado la cantidad de vacunas que hemos tenido el día de hoy. Buenísimo. Bueno, seguramente esperan seguir recibiendo si fuera la jornada de las jornadas. ¿Hasta qué hora están acá? Así, sí, obviamente que nos esperamos, que les lanzamos unas 20 horas. Y en el caso, bueno, obviamente que no puedan venir ahora, nos esperamos en cualquier centro de salud que estamos. Con todas las vacunas de COVID y todas las vacunas del calendario. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, acá estamos con Marte, que estuvo conduciendo en el escenario de turismo. ¿Cómo están con ustedes? Muy bien, y bueno, súper feliz. Estaba desgraciada porque fue increíble, la gente tuvo un aliento y una muerte increíble, sobre todo las juventudes, y apuntando a la cultura diversa, que bueno, nuevamente el Ministerio de Turismo y Cultura nos da este espacio, nos brinda el espacio y la visibilidad que creo que corresponde. Bueno, al principio tuvimos todas las culturas diversas, como I'm Fucked of Glitter, tuvimos a las grupas de K-pop, Bad for You, Shadow BC y Cerrando Cultura Drag, a la grupa a la cual pertenezco. Bueno, también me tocó hacer el fóster, bueno, de todos los espectáculos, y el domingo también lo hicimos ahí juntito a Lucho Linares. No nos operamos en la convocatoria, pero creo que hay mucha más gente. Y en el resumen no se ha buscario, o sea que, mira, te diría, bastante común, que es lo que debería funcionar ahora en los escenarios, te digo, a partir de las presentaciones que vamos ofreciendo desde la cultura. ¡Gracias!